Mi nombre es Guillermo Estevez, soy representante de la empresa Ipablonia. En Ipablonia nos dedicamos sobre todo a lo que es el cultivo de la Polonia, la gestión forestal de campos y al mismo tiempo lo que es el procesamiento y comercialización de madera de Paulonia. Nos hemos metido un poco en el mundo del sur porque vemos que la industria está buscando materiales más sostenibles, tratamos de buscar innovaciones en el proyecto de tablas de surf sostenibles porque al final la industria de la madera necesita un cambio y ese cambio creo que lo estamos haciendo todos aquí con la madera de Paulonia. El futuro de la industria del surf creemos que va por ese camino, que va por un camino de materiales más sostenibles, como es la madera y aquí se están haciendo muchos buenos proyectos con muy buenas ideas que en principio la industria del surf debería tomar en consideración y creemos que sí, que va en esa línea para conseguir materiales mejores y mejores tablas de surf. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!